La economía española, según ese informe del Instituto de Estudios Económicos, pues está lejos de parecerse a otras economías de nuestro entorno en cuanto a libertad económica y libertad de empresa, por ejemplo, entre otras cosas. Víctor Casas nos va a ofrecer más detalles. Buenas noches, Antonio. El Instituto de Estudios Económicos ha presentado un informe en el que compara las economías de la eurozona. Nuestro país obtiene malas calificaciones en materia de efectividad judicial, seguridad jurídica, carga impositiva y también en gasto público, porque en España está un 14% por debajo de la media de la OCDE en eficiencia del gasto público. Unos factores que sitúan a España como el país de la eurozona, con una menor libertad empresarial, algo que afecta negativamente a la productividad de nuestras empresas. Como conclusión, Antonio, proponen que se hagan reformas estructurales orientadas a mejorar la operatividad de los mercados.